Los hechos sucedieron hace cinco años cuando la víctima realizaba un curso online. Según el juez, ha quedado probado que el marido, informático de profesión, accedió sin permiso al chat de su esposa y posteriormente reenvió su contenido a varios familiares. Una acción que ha castigado con dos años de cárcel al considerar que se trata de un delito contra la intimidad. La defensa del condenado ya ha anunciado que recurrirá a esta decisión. Él le ayudaba en todos los proyectos, en todas las cosas que iba haciendo y entonces consideramos que en ningún momento se ha vulnerado. O sea, que él acedia de una manera totalmente natural porque ya sí se lo pedía. Tampoco la acusación particular ha quedado contenta con el fallo porque se ha absuelto al acusado de un delito de malos tratos habituales. Los maridos y las mujeres no pueden irrumpir en la intimidad de sus parejas y mucho menos hacer público lo que ahí encuentran y además hacerlo público para desprestigiar y para menoscabar la honra y el nombre de esa persona. La esposa aún no ha decidido si recurrirá a la absolución del delito de violencia de género por el que la Fiscalía llegó a pedir dos años más de prisión.